Con el auspicio de Fundación Educacional EduPAC, con los colegios Andrés Bello y EduPAC de Cabildo. Con el auspicio de Fundación Educacional EduPAC, con los colegios Andrés Bello y EduPAC. Con el auspicio de Fundación Educacional EduPAC, con los colegios Andrés Bello y EduPAC. Con el auspicio de Fundación Educacional EduPAC, con los colegios Andrés Bello y EduPAC. Sí, de un tema tan, pero tan relevante. Nosotros, no sé si tú fijaste en la página, que tenemos un lugar para pandemia, de la pandemia. Obviamente, cuento, tengo el orgullo de contar con la amistad del ministro Valls, que hace poquitos días estuvo con nosotros. Te voy a mandar ese link para que pueda escuchar la entrevista. Somos amigos desde antes que fuera ministro. Oye, quiero saludar al amigo ahí del kiosco de la agrupación de y para la discapacidad de Cabildo. Ahí está, para una vida mejor. Ahí estoy aprendiéndome el nombre ahí al amigo Guillermo. Un abrazo gigante para él. Bueno, Mané, y obviamente nosotros hicimos historias de pandemia. Pudimos entrevistar a gente de Europa, Estados Unidos, hablando del tema, lo que estaban pasando ellos el año pasado, los primeros meses de la pandemia, cuando todavía nosotros recién estábamos teniendo los primeros casos, para un poco educar a la gente lo que se nos venía. Y la verdad que ha sido terrible, pero la pandemia no ha terminado. De hecho, hay cifras muy, muy, se han aumentado un poco las cifras con esta variante delta. Pero tú estás en un tema súper relevante también, que tiene que ver con la salud mental, con el problema, con el tema que, en el tema pospandemia, en esta nueva, en lo que va a pasar de aquí en adelante. Cuéntanos un poquito de qué se trata, amiga. Sí, yo hoy día quería conversarles de un tema súper interesante, que se llama el síndrome de la cabaña. Sí, nosotros tenemos que pensar que durante aproximadamente casi dos años hemos estado encerrados en nuestras casas con la incertidumbre de salir y después con un temor al contagio, con un temor también a todo este tema social también que ha pasado. Entonces, nos tuvimos que ver en la situación de tener que encerrarnos. Y eso fue súper potente a nivel emocional para las personas. Todas las personas lo tomamos de una forma distinta. Algunas personas dicen que este tema de la pandemia les convino porque pudieron preocuparse de sí mismas, pero la mayor parte de las mujeres y de los hombres tuvieron que compartir roles dentro de la casa. Se llevaron a la casa su trabajo. Las mamás tenían que hacer de profesoras, tenían que hacer de mamás, tenían que hacer del rol de esposa de casa. Y claramente nuestro sistema emocional se vio afectado. Entonces, ¿de qué se trata este síndrome? Porque cuando nosotros hablamos de un síndrome, no estamos hablando de una enfermedad mental. Estamos hablando necesariamente de una serie de sintomatología que nosotros sentimos a nivel emocional, cognitiva y motora también, porque se da por una experiencia de vida. Entonces, ahora si tú te fijas, nosotros estamos entrando en el periodo de salida de esta cuarentena. No sabemos por cuánto tiempo va a suceder, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder mantener esta nueva realidad. Pero lo que han experimentado muchas personas es angustia al salir, la necesidad de volver rápidamente a la casa. Entonces, esto asocia una sintomatología de sentirse ahogado, de estas como crisis de angustia que dan, ante la incerteza de saber qué es lo que va a pasar. Imagínate el miedo del adulto mayor de salir y contagiarse. ¿Cuántos tuvieron que quedarse dentro de sus casas y no salir? Así es. Y quedar confinados y tener que depender de otras personas para que pudieran comprarles. Y muchos de nuestros adultos mayores, lamentablemente en el país, no tienen quien les ayude. Y esto no solamente se da a nivel de adulto mayor, se da a nivel también de mujeres, de hombres y también de niños. Que sufren ese miedo y ese temor a salir. En otros países lo que está pasando en este momento es que hay muchas personas que están renunciando a su trabajo porque prefieren estar ahora en la casa. Imagínate. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es esto? Porque tienen miedo de salir, encontrar una nueva comodidad, pero eso también nos aleja del personaje que nosotros somos como seres sociales. Que necesitamos estar en conjunto y empezar a sociabilizar nuevamente. Y eso se ha hecho muy complicado en el último tiempo. Oye, Mané, primero decirte que tiene una voz maravillosa. Vamos a contratar ahí para que nos hagan unos comerciales. Tiene una voz muy bonita. Oye, Mané, mira, para mi señora, que ya llevamos 41 años de matrimonio, somos súper caseros. Somos mucho de salir y todo el tema. Bueno, los primeros años, obviamente, nos costaba salir y disfrutar con los amigos y todo, pero ya hace varios años que somos muy caseros. Entonces, a nosotros no nos afectó en nada estar encerrados. De verdad, de verdad no nos afectó en nada. Pero sí tenemos muchos amigos, mucha gente que obviamente que la afectó. Ahora, hay que mirarlo el vaso medio lleno. O sea, hay cosas que favorecieron en esta pandemia. Lamentablemente, todos vamos a sentir un dolor muy grande con las muertes, la cantidad de muertes, la cantidad de gente que ha sufrido, que está sufriendo la pérdida de un familiar producto de esta pandemia terrible a nivel global. Pero también no es menos cierto de que hay cosas que tenemos que rescatar de esta pandemia. La tecnología, lo que nos permite ahora estar contigo. Tú estás acá en Valparaíso, pareciera que estás acá en el estudio. El que los hijos, que eran buenos para el carrete, se tuvieron que quedar en la casa. La gente ahorró mucha plata en copete, en carrete, en muchas cosas. Se ahorró muchas lucas y la verdad que sí. Y lo otro, que los niños, por ejemplo, sufrieron menos enfermedad el año pasado por el tema del uso de la mascarilla. De hecho, hasta el día de hoy lo ha permitido entender de que por qué Michael Jackson en esos años usaba mascarilla y a sus hijos andaba con mascarilla. Y decíamos, este está loco, ¿por qué anda con los niños con mascarilla? Y mira lo que hoy día no solamente nos permite no contagiarnos del COVID, sino que no nos permite contagiarnos de otras enfermedades, que la gente no ha tomado atención a eso, Mané. Efectivamente. Nosotros en el coaching hablamos de resignificar las situaciones. Resignificar significa darle a tu situación actual un nuevo significado. Entonces, nosotros teníamos dos alternativas durante esta pandemia. Una era el sentirnos desesperados y otra era el decir, ya, tengo este recurso, por lo tanto voy a tener que trabajarlo lo mejor posible. Y ahí entonces empezaron a aparecer las nuevas oportunidades, las clases online. También aparecieron esta nueva posibilidad de que estemos así conversando de lugares distintos, como tú dices. Pero aún así, existen personas que necesitan aún más apoyo emocional. Por ejemplo, los niños, muchos niños que hoy día se sentían, que estaban muy encerrados, y que estaban, se sentían mal, empezaron a experimentar cuadros de angustia, de desesperación. Muchos empezaron a experimentar violencia dentro de sus casas, porque antes tenían la posibilidad de salir. Y las casas, dentro de las casas, también surgen ciertas situaciones por este ambiente de estrés. O sea, encuentro súper notable el tema de la mascarilla, a pesar de que es muy controversial el tema de la mascarilla. Encuentro que es un súper buen elemento a la hora de tú ser empático con un otro, en el caso que tú estés enfermo y que tú tengas que usar la mascarilla para que otros no se enfermen. Eso está súper bien. Y dentro de este mismo contexto que estamos hablando, me parece muy importante el tema de la reincorporación. A mí, en mi caso, así como a ti, yo con mi marido, somos súper caseros. Nos favoreció el hecho de estar en la casa. Pero a mi hija, a mi hija de Almedio, que es la que ella más le gustaba salir, ella cayó también en un estado más angustioso de sentir que no podía salir, se sentía ahogada. Entonces, para todas esas personas en el fondo que están sintiendo ese cúmulo de emociones ahora al salir, entonces van a necesitar un apoyo adicional para poder lograr hacer este camino, este proceso hacia afuera. Este miedo que nosotros sentimos. El miedo radica en nuestro cerebro más primitivo, en nuestro cerebro más primitivo que el que tiene más millones de años, ese con el que los cavernícolas, en el fondo, cuando sentían un miedo, podían correr, podían huir, cuando sentían ahogados, buscaban el tema de la comida. Entonces, ese es el cerebro que nosotros estamos utilizando en este momento. ¿Ya? Ya. Entonces, efectivamente, ahora lo que sentimos al salir o lo que sienten estas personas que sufren este síndrome de la cabaña, es ese miedo. Y por eso quieren volver muy pronto a la casa. Mané, ¿es Sobando o Sabando? Sabando. Sabando. Ah, ya. ¿Y por qué me sale aquí en el WhatsApp Sobando? No entiendo. No, es Sabando. Ya, perfecto. Vamos a corregir al tiro eso, ah, porque estamos... Le habíamos puesto Sobando, ah. Es Sabando. Sí. ¿De qué origen es ese apellido, amiga? Se supone que... Ahí dicen que tiene raíz español o italiano. Ah, ya, perfecto. Entonces, aquí vamos a corregir al tiro porque habíamos colocado mal ahí en el que sé. Oye, ya estamos saliendo por Twitter también, ah. Estamos saliendo por Twitter con nuestra amiga que está ahora. Entonces, ahí la voy a poner la... Ah, perfecto. Sí, pero bueno. Errar es humano, dicen por ahí, ah. Sí, no hay problema. Sí, me pasaba siempre en el colegio. Sí, no hay problema. Está bien. Oye, Mané, sí, mira. Mira lo que tú acabas de decir, tu hija. Y así, muchísima gente la... Ahora, ¿cuál es el consejo para la gente que nos está escuchando? ¿Cómo tomamos esta nueva normalidad, como dices tú? Que también decirle a los amigos que publicamos un artículo de Mané en nuestra página web www.hradio.cl Y vamos a seguir, ojalá, conectados de aquí en adelante para... Vamos a dejarle la página a disposición de Mané para poder publicar lo que en estos temas tan relevantes e importantes para la comunidad. ¿Qué hacemos o qué hacen? Porque yo, la verdad, que a mí ha sido preocupante porque también me he preocupado de cuidarme y de hacer el cuidado necesario, de ponerme las vacunas y todo eso, porque también le tenía mucho... Y le tengo mucho miedo al tema del COVID y respeto mucho las indicaciones. Pero hay mucha gente que no respeta nada, no quiere vacunarse. Hay gente que no sabe cómo tomar esta nueva normalidad. ¿Cuál es el consejo tuyo, Mané? Ahí, ahí, claramente, hay dos partes. Uno siempre tiene que hacerse responsable de sí mismo. Uno no puede poner la responsabilidad en un otro. Entonces, tú tienes que preocuparte primero de lo que te concierne a ti. Nosotros siempre hablamos de que el cambio, el cambio es particular solamente a la persona. Uno de repente quiere mucho que la sociedad cambie, que hagan cambios en la sociedad, pero resulta que si tú no cambias, no vas a poder hacer y generar un cambio en general. Era como lo que estábamos hablando de la proactividad antes, que muchas personas dicen, tenemos este problema, pero no hacen nada. Entonces, en el caso del síndrome de la cabaña, lo que se recomienda, primeramente, es empezar a crear rutinas que sean muy simples de salida con los niños, con el adulto mayor, durante un par de segundos, en donde ellos se sientan seguros. En donde ellos puedan caminar con su mascarilla, dar una rutina y hasta donde lleguen, después volver. Y esa rutina, hacerla, mantenerla en el tiempo para poder lograr ir de a poquito, ir avanzando en esta rutina. Muchas veces van a haber retrocesos dentro de este camino, pero van a tener que seguir intentándolo. Porque hay muchas personas que ya el miedo los inhabilita. Cuando ya es algo que a ti te inhabilita y que no logras ni siquiera poder salir a la esquina, entonces necesitas buscar ayuda. Eso es algo que se tiene que manejar también a nivel profesional, a través de un psicólogo, de un coach, que te ayude con este proceso de salida. Hay muchas personas que, tal como te decía antes, han renunciado a su trabajo porque no soportan el estrés de tener que salir y de exponerse. Y del miedo que también contrae contraer el virus y después morir. Ahí empiezan a salir todos nuestros miedos más íntimos. Entonces es un proceso. Este síndrome se atraviesa durante un proceso. Y si ese proceso que tú haces en conjunto con la gente que más quieres o con quien tú puedes hacerlo, entonces tienes que buscar ayuda. Esto es algo como para verlo así. Sí, hoy emané y obviamente en estas recomendaciones también y la gente debe buscar también, si tiene la posibilidad, por supuesto, económica o se lo permite, no sé, convenio en empresa, qué sé yo, acercarse a profesionales. Porque hoy día, si bien es cierto, siempre hemos tenido enfermedad mental en nuestro país, antes de la pandemia ya estaba subiendo considerablemente los indicadores. Pero hoy día eso se triplicó, el problema mental, el problema de los problemas depresivos. Ha sido realmente muy importante. Y obviamente, no sé si está bien recomendar a la gente que si está con un problema tremendo, se acerca a buscar profesionales, ¿o no, Mané? Sí, de todas formas. O sea, ustedes tienen que saber que los efectos de la pandemia recién los estamos viendo ahora. Muchas personas piensan que el efecto es inmediato. Pero todo el tema de las enfermedades mentales lleva su tiempo. De los síndromes y todo, lleva un tiempo de poder desarrollarlo. Y todo lo que nosotros vivimos a partir del 2020, al principio del 2020, lo vamos a estar como en apogeo el 2022. Las enfermedades mentales hoy día van a ser un tema que ojalá que a nivel también de gobierno y de futuro gobierno podamos tomarlo bien en serio. Y que esa disponibilidad para que las personas puedan acceder a la salud mental sea mucho más fácil. Que sea para todos. Porque la salud mental es básica para que una sociedad sea sana. Y eso lo tenemos que tener súper claro. Ah, perfecto. Estamos con Mané Sabando. Sabando. Sabando, ahí sí. Mané Sabando, aquí en la radio, hablando de un tema tan relevante. Estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca. www.bhradio.cl y por toda, toda nuestra plataforma. Recuerde bajarte un ahí en radio, ¿ah? Y ahí puedes escuchar la radio donde quiera que vaya. Oye, me tocó ir ahí a conocer el Valle de Elqui, ahí arriba, y ahí teníamos, estábamos escuchando nuestra H Radio. En cualquier lugar del mundo puedes escuchar H Radio a través de la web también. Mané, sí, yo me tomé, después de varios años, me tomé unas vacaciones muy largas, que fueron tres días. ¡Ay, ya! Me fui el domingo, volví el martes en la tarde. Es que lo que pasa es que es mucha la pega, yo te conversaba afuera, el micrófono, yo trabajo solo acá, entonces es mucho el trabajo. Pero yo soy feliz trabajando, obviamente ya va a haber un momento que pase todo este tema y poder tomarnos un descanso más prolongado ahí. Pero me tocó ir hasta allá arriba, no conocía el Valle de Elqui, muy maravilloso lugar, que pase, respira ahí. Y yo lo que también recomiendo siempre, Mané, es que las cosas las tomemos con mucha tranquilidad, los temas complejos que tenemos. No solamente tenemos problemas de la pandemia, de estos problemas mentales, tenemos problemas económicos, tenemos muchos problemas. Pero yo creo que la vida, lo más importante y relevante, Mané, es saber y es buscar la salud mental, la salud física. Porque cuando tenemos salud, tenemos buena salud, podemos conseguir todo lo que queramos. Es decir, trabajamos, si somos perseverantes en las cosas, podemos conseguir todo lo que queramos. Pero tenemos que tener buena salud y tomarnos las cosas con mucha tranquilidad y pensar de que lo que me pasa a mí no es solamente me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Hoy día el tema de la problemática mental y toda esta cuestión de la pandemia está afectando, es universal hoy día, es a nivel global. O sea, siempre nosotros decíamos, oye, pasan grandes cosas en el mundo, pero esto nos pegó a todos a nivel mundial. Sí, nos pegó a todos a nivel mundial y tal como te digo, el auge de estas enfermedades mentales van a venir ahora. En este 2022 vamos a empezar a notar aún más el aumento de estas situaciones. Entonces hay que preocuparse por eso, tal como tú dices, en coaching nosotros hablamos de que nosotros podemos hacernos responsables de lo que esté a nuestro alcance. Lo que no queda a nuestro alcance en este momento no es necesario que nos preocupemos, nos tenemos que ocupar. Hay cosas que nosotros tenemos ya a nuestro alcance que podemos hacer cambios, como tú dices, tomar las cosas con más tranquilidad, empezar a ver alguna solución, pero que dependa de uno. Porque lo que no depende de uno, uno debería buscar un plan de acción para poder ocuparse, pero eso primero, primero siempre está el bienestar propio. Ah, mira, es súper relevante. Amiga, tú me decías fuera del micrófono que estás haciendo, esto lo estás haciendo a través del Zoom también, ¿cuál es tu trabajo en este tema con la gente, con los demás? Sí, yo disfruto y amo lo que hago. Yo soy ingeniero informática de profesión y desde ahí empecé, trabajé muchos años en informática y me di cuenta de las problemáticas que tenían las personas también a nivel laboral, cuando las mamás se preocupaban de que estaban en el trabajo, tenían los hijos, se les enfermaban, cómo hacerlo. Entonces, después de un tiempo, me dediqué a estudiar coaching, terapias y muchas cosas más, pero yo me enfoco en las mujeres, porque las mujeres hoy día tenemos un múltiple rol dentro de esta sociedad. Y la llevan, y la llevan. Claro, la queremos llevar y todo, y para eso necesitamos estar como en coherencia, porque tal como dices tú, la coherencia tiene relación con tener tu cuerpo en buen estado, tu mente, tu emoción, y eso genera una coherencia en el ser que te permite llegar al equilibrio. Cuando tú te conoces y te reconoces como persona, ¿qué es lo que pasa? Tú te vas a desequilibrar. Hay momentos en que vas a pasar por dificultades, pero vas a tener la capacidad de levantarte más luego. Entonces, yo trabajo para mujeres. A mí me gusta mucho el trabajo con la mujer, porque hoy día la mujer se ve enfrentada a distintas problemáticas, ¿ya? Y se siente de repente con poca energía, no se quiere levantar, porque siente que los días son iguales. Entonces, ahí entramos con un coaching para poder hacerles entender que ellas tienen todas las capacidades para lograr todo lo que quieren y también volver a soñar. Eso es algo que nadie debería perder, que lo perdemos cuando niños. Sí, sí. ¿Y estás dando charlas sobre estos temas? Sí, estoy trabajando con la Evelyn Hornig, que ella me está ayudando a hacer charlas. Yo hago charlas, cursos, y trabajo harto con el Instagram. También me pueden encontrar ahí y siempre respondo. Me demoro de repente en responder, pero yo siempre les respondo con dudas y todo. Y tengo mucho material de las heridas de la infancia. Ahora estamos posteando más cosas de coaching para poder trabajar ahí directamente al callo. Bueno, yo te pido que después por WhatsApp me puedas mandar por interno tus redes sociales, porque nosotros, aparte de estar en vivo ahora, nosotros subimos esta entrevista a la página web. Y, por supuesto, ahí ponemos algunos detalles. Así que voy a volver a colocar junto con la entrevista, voy a colocar también la publicación que hicimos en la página de estos días de tu trabajo, de tu hermoso trabajo. Porque qué lindo poder trabajar para los demás. Yo, una de las cosas que uno más lindo hace es cuando uno dedica el tiempo a los demás, que poder aportar a la sociedad. Porque hay mucha gente que habla y dice cosas y promete cosas y al final no hace nada. Yo creo que uno tiene que enfocar todas las energías en hacer cosas que vayan en pos de la sociedad, en cosas positivas como la que haces tú, como la que hacemos nosotros acá como medio de comunicación. Acá nosotros recibimos a mucha gente, sobre todo con información. Acá no se habla de farándola, acá en esta radio. No se habla de farándola. Aquí se hablan los temas que tienen que hablar, los temas que son importantes para la gente, para la sociedad, independientemente de quién sea el canal que va a llegar a esa información. Acá los micrófonos están abiertos siempre a gente como tú, Maní, que a mí me interesó mucho el tema. Por eso insistía en poder contestarme contigo y poder hacer esta entrevista, que esperemos que no sea la última. Y nada, recomendación, la última recomendación para la gente que en esta nueva normalidad, ya dijimos, ¿no es cierto?, que si está muy complicado, que vaya a buscar una persona que lo pueda ayudar, un profesional, porque es muy importante. A veces uno trata de automedicarse o autocontrolarse. Es parte importante, uno pone la mayor parte, ¿no es cierto?, en poder mejorarse de alguna cosa, en la voluntad propia. Pero también es importante tener la información de los profesionales. Efectivamente, efectivamente. Lo primero que hay que decir es que no te puedes quedar sin pedir ayuda. Muchas veces la gente lo que hace, tal como tú dices, es como automedicarse, el buscar el remedio, sale en internet y todo. Y la verdad es que eso muchas veces empeora más las situaciones. El pedir ayuda no te hace más débil. Incluso te puede hacer mucho más fuerte. Hay personas que tienen esa unión mental de pensar que pedir ayuda es algo que los va a demostrar débiles. Pero es al contrario. Necesitan pedir ayuda. Si es que tienen algún problema, se sienten agobiados por algo, si sienten una angustia, pidan ayuda. Es lo primero que tienen que hacer para poder dar solución a estas cosas. Y también quería agradecerte harto por haberme invitado, porque la verdad es que este tema es muy importante. La salud mental, así como tú dices, hay otras cosas también dentro del país que son fundamentales. Pero también la salud mental es una de las cosas más importantes en este momento en la sociedad, porque queremos tener una sociedad sana. Y para eso tenemos que trabajar en nosotros. Y a lo mejor te va a parecer extraño, pero necesitamos volver a amarnos profundamente a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos, entonces vamos a lograr un cambio tan profundo que lo van a notar todas las demás personas. Entonces, ahí hay un tema súper potente. Sí, por eso, Mané, a mí me duele mucho en este tema del atallido social. Yo estoy de acuerdo que hemos hablado muchísimo sobre la desigualdad que hay en nuestro país, de acortar la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Eso es indudable. Pero no podemos olvidar los avances que hemos hecho en los últimos 40 años en muchas cosas. Nosotros tenemos que mirar las cosas positivas, valorarlas y las negativas, decirlas de buena manera. Pero cuando vemos esa agresividad que hay en las calles, el tratar de agredir a otra persona porque piensa distinto. No, yo creo que primero la tolerancia, la tolerancia al que piensa distinto, al respeto a la otra persona. Así como nosotros queremos que nos respeten, nosotros tenemos que hacer lo mismo, respetar a los demás. Entonces, a ti y a mí seguramente nos duele mucho ver esta agresividad que está en nuestro país. Está terrible. El problema hoy día, no sé qué palabra darle al 18 de octubre. Yo estuve absolutamente de acuerdo con la gente. La mayoría de la gente salió a protestar por mejores condiciones en nuestro país. Pero los violentistas, para nada. Amemos a las personas. Yo no tengo religión. Pero siempre he dicho yo, y me inculcó mi madre, es preocuparse por los demás. No ser como caballos feria que tienen la cuecita. Y mirar para adelante. Mirar para al lado. Ser empático. Nosotros aquí en la radio hacemos mucho trabajo social. Y lo vamos a seguir haciendo porque un trabajo social es maravilloso. El poder visitar a un enfermo, una persona postrada. Esos son tiempos ricos que te entregan mucha humanidad y te dan energía al alma tremenda. Así que para mí, de verdad, Mane, un placer enorme poder estar contigo esta mañana. Y espero, te insisto, que no sea la última vez. Y tienes la página de HD Radio para poder publicar todas estas cosas positivas que tú estás entregando con este artículo de la nueva normalidad. Oye, estoy muy agradecida. Y sabes que cuando estabas hablando de eso, se me vino también la idea de que tengo una amiga argentina que trabaja con muchos políticos. Y una vez tocamos el tema de cómo votamos las personas. Y nosotros votamos con el cerebro emocional. Nosotros no votamos con el cerebro racional. Así es. Entonces, ahí está el tema. Estamos conectados con todo lo que está pasando afuera. Y el que más nos remueva emocionalmente va a ser quien se lleve nuestro voto. Entonces, tal como tú hablabas ahí del tema de la violencia, la violencia nunca se ha justificado con nada. Deberían existir nuevos medios para poder tratar de conseguir las cosas. Las marchas pacíficas están súper bien. El tema, como tú dices, es el de la violencia que afecta y que crea resentimiento en las personas. Entonces, hay hartas cosas por hacer en este país. Hay hartas cosas por las que hay que trabajar ahí fuerte y potente. Así es, Mané. Gracias. No me dejes solo en pantalla, Mané. Estuvimos con Mané Sabando. Sí. Con ella. Muy simpática ella. Y nos ha entregado una buena información en esta nueva normalidad que tenemos. Vamos y le pedimos disculpas a nuestros auspiciadores. Porque nos pasamos de la media hora. Pero era necesario. Así que vamos a la pausa. Y ya volvemos con ustedes aquí al aire con nuestra gente. Vamos y volvemos. No se vayan de la compañía de la radio. No se vayan de la compañía de la radio.